¡Suscríbete al canal! ¡La Antártida! Luego te llamo. Oye, Pipi, hoy tampoco iré a trabajar. Tengo una plaga en casa. Si son abejas, pulse o no. Pruebe naves acuáticas. Ya me inspección sanitaria. Ahora no te acomodes, pingüino. En cuanto llegue a casa, ¡te vuelves a tu pueblo! ¡Oiga! Tengo que devolver el pingüino. ¿Devolver el pingüino? ¡Sí, devolver el pingüino! ¡No me gustáis! ¡No os necesito! ¡No os quiero en mi vida! Oiga, señor Popper, tengo a su pingüino. Ese no es mío, ¿o no? Ese podría ser cualquiera. ¡Uy, hola! Aún no estoy listo. ¡Pingüinos, bien! No es justo. Señor Popper, deme las llaves. Ahora mismo no puede llevarse los pingüinos. A mis hijos les chiflan. ¿Me pasáis la sal? Ya la cojo. ¿Quién es el responsable de esto? Dije, no salgáis del coche. Mantened la formación. ¡Romped filas! ¿Por qué se pega? ¿Por qué se zurra? ¡Mara imagen para un empleado del zoo! ¡Eso no vale! Piénsalo un segundo. Tienes la casa llena de pingüinos. ¡No me diga! Los pingüinos del señor Popper. Hola, chicos. Mirad esto. Y... Shuffle izquierda, shuffle derecha. Cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Eh!